Cuando, desgraciadamente, el maestro Miguel Peña, pues tiene un percance de salud, de salud, ya no pudo, él mismo nos dijo, ya no quiero yo agarrar la guitarra porque pues tengo algunos problemas en motilidad y todo esto, escogen a un elemento como es Sao Kei, pero ¿cómo lo eligen? Pues, él pasaba por una esquina y le tiramos un lazo. A ver, pero que nos platiques a alguien, ¿cómo fue? Bien, la verdad es que fue una prueba complicada, la más complicada de las pruebas fue la prueba con traje típico mexicano, esa fue la prueba más difícil que me tocó hacer, traje de noche también fueron las pruebas que me tocaron hacer, pero en realidad lo que sucedió con el maestro y aprovechando que hoy estamos haciéndole un homenaje, es que yo tuve la fortuna de estudiar con él aquí en la escuela del sindicato de músicos, lo cual digo con mucho orgullo, yo estudié aquí y me siento, este es mi alma mater, digamos, ¿no? Entonces estudié con el maestro Miguel y la verdad es que tuvo, yo cuando lo conocí hizo que me enamorara de la música como un todo y de la guitarra mexicana como algo en específico, de verdad me contagió con todo su ser y en el momento en el que yo lo conocí, de verdad que tuve un norte hacia donde apuntar, porque hasta antes de él me sentí un poco perdido, digamos, y él fue mi norte hacia donde querer ver.